Bien, Jochi, contenta de estar aquí nuevamente contigo, pero esta vez en radio. En radio, Maribel Santos estuvo con nosotros en televisión en días pasados, y Maribel es una animadora, productora, fitness, bueno, de todo, empresaria, en Puerto Rico realmente. Cuéntame cómo van las cosas, Maribel. Pues mira, muy bien, estoy contenta de estar de regreso, apenas duré dos días en Puerto Rico, y aquí estoy nuevamente, gracias a Ferris del Caribe, a Fulham Carr y a Rubén Café, que han hecho posible que esté nuevamente en la República Dominicana, esté haciendo un media tour, esté promocionando la imagen mía, como comunicadora en Puerto Rico, como actriz, y también como entrenadora personal. Ya, ya entiendo. Bueno, Maribel, ¿ahora mismo en qué programa estás trabajando? Pues mira, estoy con Héctor Travieso en el programa Sin Hipocresía, hicimos una pequeña pausa, comenzamos ahora nuevamente en julio, porque, pues debido a situaciones en Puerto Rico, como ya todos saben, el huracán María, pues muchos programas, pues hubo que salir del aire, pero regresamos nuevamente ahora en julio. Ya está todo firmado, todos los contratos están hechos. A nivel de... Así como el de Robertito, están los contratos ya hechos. Mira, Maribel, aparte de eso, tú haces maestría de ceremonias, actividades, teatro también. Es correcto, sí, trabajo de obra de teatro. Eso es aquí. Eso es correcto. Bendito, y entonces ahora también estoy grabando una película allá en Puerto Rico, pero es una película para televisión, pero hago comedia en obras de teatro también. Correctamente. Bueno, hay que recordar que también tú tienes una línea de productos para adelgazar, eres una monstrua también. Es correcto, sí, trabajo de obra de teatro. Eso es aquí. Eso es correcto. Bendito. Bendito, y entonces ahora también estoy grabando una película allá en Puerto Rico, pero es una película para televisión, pero hago comedia en obras de teatro también. Correctamente. Bueno, hay que recordar que también tú tienes una línea de productos para adelgazar, eres una mujer que ha ganado concursos de fisiculturismo. Sí, por eso soy entrenadora personal, también entreno online, no importa en qué parte del mundo estés, pues también te puedo entrenar, no importa si estés en Japón, en República Dominicana, en Puerto Rico. Y entonces pues hice una línea de cremas que se llama Maribel de Silhouette, que es una crema adelgazante y una crema reafirmante. Maribel, por ejemplo, la gente que quiera online tener un adiviertimiento contigo. Pues mira, solamente tienen que buscarme en las redes como Maribel Santos, a Buena Hora con Maribel, o en Instagram en Maribel Santos TV Show Iron Lady. ¿Cómo es el Instagram? Maribel Santos TV Show Iron Lady. Ese es tu Instagram, vamos a chequearlo, voy a chequearlo, vamos a meterlo, vamos a meterlo, vamos a meterlo. Una pregunta, porque en el fondo tú estás haciendo una cara de labor, porque tú quieres hacer como carrera aquí en este país. Sí, sabes como el show... No, Maribel, espérate, espérate. ¿Seguro, Maribel? ¿Tú quieres carrera aquí? Completamente segura. Maribel, ¿tú no crees que aquí hay mucha gente, muchos talentos jóvenes, hombres, mujeres... Para un país tan chiquito. Para un país tan chiquito, o sea, que meterse aquí como que no es fácil. Digo yo, ¿eh? Fíjate, yo no lo considero así. Yo creo que hay para todos. Más chiquito que Puerto Rico no es. Hay muchos más canales de televisión que en Puerto Rico también. Hay muchas más producciones. Y yo creo que hay oportunidades para todo, tanto para los jóvenes, los que estamos medios jóvenes, y también para los más adultos. Hay espacio para todos. Y siempre y cuando tengas la capacidad y el talento, República Dominicana es mi segunda patria. Mi papá es Santiago. Tu papá es Santiago, ¿correcto? Es correcto. Y entonces... Es buena plataforma, la de Santiago. Sí, sí. Voy a estar por Santiago el sábado, Dios mediante, este, haciendo televisión allá. ¿Te gustan las mariposas? ¿Al programa de Francisco? Eh... ¿Para qué programa tú? ¿El cocodrilo? El cocodrilo. Ah, cocodrilo. El cocodrilo. Lo voy a estar. Está flojo de bikini este Instagram. No, no, no. No, no. No, no. Es que tú no has llegado, tú no llegaste a ese allá. No, no, no. No, no, no. No, no. Oye, oye. No sabes que a ti te te ven en los Instagram. No, pero ¿por qué? Pero, Jochi, pero tú también tienes que hacer algo así, porque tú me dices que tú te vienes y tú haces muchos cambios. Busca el 27 de junio. Yo sí, vamos. Yo lo tengo. Vamos a ver, el 27 de junio. ¿De qué año? Yo lo tengo aquí. Yo estoy en el 30 de junio. Le dio un tapón. Oye, pero le han bajado duro ustedes. Le dio un tapón. Busca el 27 de junio. Sí, busca el de junio, de junio. No te descuidas. El 27 de junio, ya la tengo, ya la tengo. Esa es ciudadana que audita los Instagram. Bien de mariposas, bien de mariposas. ¿Ese tatuaje tú lo tienes ahí? Este tatuaje es muy famoso allá en las obras de teatro. ¿Te has visto mucho el tatuaje? Ah, las obras de teatro, sí. Sí. ¿Qué es el tatuaje? ¿El tatuaje? La famosa mariposa. ¿La mariposita muy bien? Ah, sí. Ah, pues yo quería que era... No lees, esa es la namoración. Pero qué bien, qué bien. Me gusta. Esa es la ventaja de la tecnología, las sociales. Rápidamente se edifican. Mira, saliendo del hotel San Juan. La gente preguntaba por el Instagram. Sí, saliendo del hotel San Juan muy bien. Busca, dame fecha. Ya lo vi, ya lo vi. Busca el 28 de agosto. Vamos a ver. Usted está como una postalista, ¿eh? Sí, mira, mira. No, no, ellos están, me gusta eso. El 29 de junio del 2016. ¿Te gusta que te prestenes? ¿Te gusta? Bueno, que están chequeando así. Sí, pero vean. ¿Cuántos de ellos le pido más allá? Esa es la que el chico dijo, el profesor. Perdón, 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 dime, dime. Dos mil doscientos ochenta y tres. Y, o sea, ¿se subieron cuántos seguidores más? No, y el rancho ardiendo. Vamos a decir, 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 vamos a decir. El 28 de agosto está bonito. ¿Cuántas libras tú levantas, empieza? Pues, mira, haciendo los squats, squats libres, fácilmente, pues, tengo sobre mi hombro, sobre mi espalda, ciento ochenta libras, squat libres, que no es fácil, es lo que hace. Pero hemos entendido que hoy día, o sea, el peso ya no es tan determinante, sino la repetición y cómo se haga. No, no, claro, para llegar a ese nivel, pero hacerlo correctamente, porque de qué vale tener todas las libras del mundo y entonces no hagas un movimiento correcto o el ángulo del movimiento correcto. Busca el 17 de mayo. Para llegar a ese nivel, pues, tiene que... Pero va a seguir. Estás dando una pauta y tú estás hablando de 17 de mayo. Mira, va, va, va. El 4 de mayo del 2017. Pero lo puedo entrenar, lo puedo decir. Yo soy yo en su gente, ¿eh? Podemos hacer algo aquí, una de las otras personas. Yo entreno a varias figuras, entre ellas está Sofie de Puerto Rico. ¿No soy de eso? Yo entreno a Sofie, sí. Lo que pasa es que son otros tipos de entrenamiento, no estamos buscando, ¿verdad? Este, más para... Más, más Sofie. Exacto. La Sofie viene para acá. Sí, yo voy a estar aquí en todo. ¿Tú viene con Sofie con ella? No voy a venir con ella, pero de hecho, hablando de Sofie, ella llegó a tener un programa acá en Valle Pública. ¿Sofie? Al ritmo de la noche. Sofie, al ritmo de la noche, llegó a tener acá. Este, sí, no duró mucho como tal, pero fue por Telemicro. Sí. ¿Fue de temporada? Fue de temporada, es correcto. Yo le llegué a hacer algunas cosas de fitness para el programa. Mira, mira, ahí está. Lo tigre. Que no está oye. Lo tigre que dije que no oyeron. Que no está oye. Que me guste ahora en el carro. Más, entonces, vale una foto, sube. ¿Por qué estamos hablando de Iron Lady? Ok. Iron Lady. Sí, porque es que está muy largo. Maribel Santos TV Show. Iron Lady. Exacto, porque está muy largo. Muy bien. TV Host. Mira, Maribel, entonces, repite, por favor, tus redes sociales para que la gente te siga. Y, como ya yo dije, es una oportunidad, los empresarios, los productores que quieran tener un talento, que no es conocido en el mercado, por así decirlo, profesional, con un acento chulo internacional, que te llamen a ti. Claro, 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 en mis redes, en Instagram nuevamente, Maribel Santos TV Host, Iron Lady, y en Facebook, Maribel Santos A Buena Hora. Yo no me lo he dicho, tiene cuadritos. Yo no me lo he dicho, tiene cuadritos. Yo no me lo he dicho, tiene cuadritos. Él quiere cuadritos. Él quiere cuadritos. ¿Tú sabes que a mí, ella me da un maletero? Sí, le da un maletero. No me lo he dicho, tiene cuadritos. Él quiere cuadritos. ¡V Protecta La Hora! canome Hora, ¿ o el maletero? Sí, la habi, ella me da un maletero. Si se hiciera con no mayar, en ese maletero, él piedra en las rectas. Él quiere cuadritos. Se efectivo, llega elving en CHens', es response, ¿Tú sabes, es algún maletero, Subtitulado por Jnkoil Gracias. Miren, yo tengo que recordarte que en la farmacia medical GBC tú vas a obtener un 15% de descuento en las compras de tus medicamentos.